Porque cuando uno escucha un problema de corazón, uno piensa lo peor. Agradecidamente, los cardiocirujanos de Seattle Children's son los mejores expertos en la región. Ellos realizaron una cirugía cardíaca única en su tipo, que salvó el corazón de Shanae. Para los niños que necesitan las operaciones más complejas, no se trata de superar las probabilidades, se trata de cambiarlas. Encuentra tu esperanza en seattlechildrens.org. ¡Gracias!